Gracias. Ella únicamente hace esto de manera profesional, pero después de rogarle mucho nos va a deleitar con un poco de su talento. Ella es Daniela. ¡Bravo! ¡Bravo! Hablas de repente y tu disco suena suadamente. Eres tan distinta cuando vas al tanto entre la gente. Por favor, no hay nada más que amor. La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto. Pero no, no me puedes dejar así. Como un tonto pensando en ti. Entiéndame por qué te vas. No, 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 no. No me puedes dejar así. Quédate un poco más aquí. Siéntate un poquito más. Quédate un poquito más. No, 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 no. No me puedes dejar así. Quédate un poco más aquí. Quédate un poquito más. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienso! 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 ¡Bienso!